Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Puedes irme aquí? Sí Aquí el señor Hugo que prefiere el gasolín que esto dice Con $13 hubiéramos tomado un café, una dona y más chingón Y aquí era $13 y sin dona Y Disney, el carrazo que traje pues, para que vean Por eso tiene el güey, cuatro camionetas Cuatro camionetas, nuevecitas Por eso tienen los güeyes de que... Ahí para, ahí para la propina, de verdad Le dejaba la propina ahí, güey Pues sí Te la vas a querer llevar tú Ok, Rosa, vamos La verdad no nos sentíamos muy, muy bien al 100 Andábamos medias huevones Y aquí mi compa tenía hambre y tuvimos que pasar al Perkins A rellenar un poquito el estómago Ya llegó allá el... Dijeran el Coyote ¿A dónde agarrarnos? Aquí, dale para allá para... Vamos para el rancho Y nos vamos señores Ahorita le pasamos el reporte porque esta cacería va a estar buena Vienen cinco cazadores chingones Bueno, cuatro y medio Aquí el medio, dijeran Ya la verga Te digo, tú pareces López, dijeran El Spider... El... 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 la escuadera parece que depende de la matas el r15 pero vete pegándole las ramas que raza y andamos ya conejito conejito eres matado de la madre está así que el otro es que ya ya yo te decía que te subieras por ahí es que corren así corren para allá ya va ahorita sacamos uno no hay pedo estoy diciendo pero estaba aquí el perro dale 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 estás diciendo que ahí están te estoy diciendo pues si ya salieron estoy diciendo que no 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 eso es lo último vamos a ir así 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 segunda rueda señores vamos un conejo en la primera rueda buscándonos ya llegó el ángel y el compa meni de leyvio ya 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 se metieron las cuevas aquí era aquí hay cuevas aquí te tenías que quedar wey no sé si creo que sí pero no sé aquí están los tiros aquí pasó pero el puesto era aquí ahí va tíreselo creo que le pegaron creo no creo se ve que en el último el meni le con su 410 si no 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 te metes no 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 Este es el famoso meni de Leibio Para que lo conozcan Ahí está Ahí va Si cayó Ya cayó Espérate, espérate Déjalo, déjalo Ya estaba muerto casi Ahí va, ahí va Pero ya no le pegue, güey, está herido Ya le pegué, pero se va arrastrando Pero que no le pegue, porque no lo desmadre No le vayan a tirar otro ya El otro Esto, Nechi Ya salió otro Ya cayó otro Vamos, vamos El otro ya quedó tirado, güey Ya Deja lo que salga No sé, pero ahorita lo cae No se ve, se ve De aquí no se ve nada, pero Todas las policías se dan aquí en la máquina Por ahí va a estar el sueldo, sí Por ahí no va a estar, por ahí Pero hay que buscarle, güey, se van, se van a cobrar, güey Qué rosa Ahora sí me toca ir a postear No se ve la No se ve la ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siguito, siguito! ¡Venga! ¡Síguete! Ahí está, ahí derecho, derecho ¿Te vienes ahí sobre arriba de la loma esa güey? Mi marido dice, no hay nada Vámonos así, vente así como venimos ¡Mira! El punto es que suba ahorita Y que le demos la vuelta para empujárselos para estos ¡Vamos! ¡Fierro, fierro! ¡Fierro, fierro! ¡Fierro con la 300! ¡O sea! ¡Ahí va! ¡Hijo de su puta madre se matasco! ¡Ahí te va, amigo! ¡Ahí te va, amigo! ¡Ahí te va, ahí te va! ¡Ahí va, ahí va! ¡No hagan ruido! ¡Usa, usa! ¡Estoy diciendo! ¡Vale a ver! ¡Se matasco, güey! ¡Usa, usa, usa! ¡Se matasco, güey! ¡Usa, usa, usa! ¡Se matasco, güey! ¡Se matasco, güey! ¡No quiere traer la alta! ¡No quiere traer la alta! ¡Ahí va! ¡Pero ya! ¡Usa, usa, usa! ¡Ah! ¡Conejito, conejito! ¡Ya sé que estás acá! ¡Te va a cargar la que te trajo! ¡Usa, usa, usa! ¿Lo viste? ¡¡Ahí va, allá! Í va, allá! Les dije que ahí siempre salen, pero no No, yo tengo que ir con los ríos ahora Vas a irte en la esquina o en medio Vas a agarrar la loma Ya se te fue Ya se le fue, se le fue, se le fue Vamos Nechi, vamos Este fue el Hugo que se le fueron De esa tosa murió mi perro Perro, tantos perros El cajador preferido, te trajo una bota y una bota Me traje una de mi hijo y una mía Me está apretada esta ¿Cuántos cayeron al último? ¿Cuántos cayeron al último? ¿Cuántos maté? ¿3 o 4? ¿5? ¿Y eso que no posteé de la una vez? Ya traje su leche Casi se iba a este güey Es de que le peguen la cabeza ¿Lo agarraste bocajarro? No, lo agarré se quita y pues nomás le tiré la cabeza ¿No? ¿3, 5, 7, 8, 9? ¡Usta pelucera! Yo compinte 10, no sé cómo 4, 6, 8 2, 4, 6, 8, 9 Aquí tenemos señor del Estado de México Hugo Y no es Figueroa El meni Que la verdad hoy no fue su silla pues Pero pues Anduvo tire y tire Le tiró Pero ya tendrá un día mejor Hoy nomás fue como práctica Para calentar El primer día Y aquí el ángel ¿Cuántos? Uno Uno ¿Usted señor Nechi? Cero No manches Entonces Hugo mató ¿Cuántos? ¿3? ¿3? ¿3? No le echéis No le echéis Ni él se las cree Yo no le echéis Con su arma De juguete Juguete verga Es una R15 Ya prendió Ya prendió a matar De ahí sigue el El primero que botamos ahí Le pegué yo también o lo Sí Se le pegué yo Se le pegué yo también Pero yo se lo volteé Y así va No, se me iba a ir No, es tan güey Que no le pegas Me mató a mis dos Ya quedó medio muerto Ajá Así me pasó ya Le pegaba y le pegaba otro güey Le pegué yo Si en uno de Margarito Le pegué Y que le vuelve a tirar Muerto Yo le acabo de matar Yo le pegué Y él le acabo de Estoy muy rosa Una mayaneda No estoy mejor Ahí está Ahí está ¿Te gusta la cabeza o no le gusta la cabeza? No, no, no La cabeza no ¿Por qué no me dieron para llevar a un ¿Por qué? Ok Ahí está Está bien gordo ¿Quién yo? ¿Quién yo? Pues sí Tome la panza güey Bueno, señores Vamos a seguir con Según un señor Dice que sabe hacer la barbacoa Barbacoa de conejo ¿Quiere hacer la barbacoa? Si, que están calientes Puedes hablar Se pelan Si ¿Mañana a qué hora vamos a hacer? Mañana Un día No, mañana Tengo que caer mis cosas ¿Por qué te casamos? Está hablando El señor de los cielos La churra es nomás ¿Por qué ando matando conejos? Me duele el frío Me duele el frío Mientras está sudando De la espalda ¿No abro una vez ya?